El dragado del lago Carraízo va mucho más lento que el de La Plata, donde colaboran la AAA y los municipios de Toalta, Bayamón, Naranjito, Toabaja y Cataño. Silvia Gómez nos trae un reportaje que solo verás aquí en Telenoticias. El embalse de Carraízo bajó 9 centímetros más de ayer a hoy, mientras en las márgenes del lago en Bairó a la 25 en Caguas, Empresas Trujillo continúa dragando por la ayuda de maquinaria del municipio de Caguas. Aunque no parezca que es una cantidad significativa, sí tiene un impacto positivo. Toda vez que esta zona, cuando hay creciente, esta misma arena es la que viene y migra aguas abajo en la zona más profunda del lago. Y poderla remover en esta zona nos permite entonces que no llegue a la parte profunda del lago y se sedimente en esa área. ¿No existe la posibilidad de que con una crecida este sedimento que han removido vuelva a caer al lago? Obviamente si no se remueve puede caer al lago, pero una vez esto se remueve, se remueve esta capa y se lleva a una orilla fuera de donde es la área de inundación, pues se minimiza esas posibilidades. ¿Por qué si desde hace unos tres meses tratan de lograr acuerdos colaborativos con los municipios de Caguas, San Juan, Trujillo Alto y Jurabo? En el área solo hay equipo pesado de Caguas. No entendemos que sea que no hayan querido colaborar, quizá hay algunas situaciones particulares en términos de equipo, facilidades, equipo disponible. Sin embargo, los municipios de San Juan y Jurabo nos informaron que la AAA no les ha solicitado colaboración para estos trabajos. Y el municipio de Trujillo Alto dijo que no ha firmado el convenio todavía, pero que espera estar la semana próxima colaborando en el dragado. Con la excavadora provista por el municipio de Caguas, esperan acelerar un poco el dragado de unos mil metros que se están extrayendo diariamente a unos mil doscientos metros. Para Telenoticias, Heriberto Rivera y Silvia Gómez.